El otro día estaba hablando de mi carro y se me perdió mi cosita. Se vinieron a agarrar una nueva, pero quiero esta muy negra y también voy a ver qué más puedo encontrar. Tienen muchas cosas nuevas. A mí me encantan las velas y quiero agarrar una, pero no creo que la voy a agarrar. Sí encontré lo que estaba buscando. Fui a buscar otro de estos porque yo siempre cargo uno de mi carro y el otro día lo llevé a lavar. Y entre que estaba manejando, no sé qué hice, pero se me cayó de mi dash. Y creo que lo tiré. Ni sé qué le pasó, pero no lo he tenido como por unos cinco días y siento que mi carro no huele rico. Compré otro, lo bueno que ya tenía uno de estos, pero cuando entré a la tienda vi que tenían como este. Y siempre me encanta cargar en mi carro también un perfumito. Y cuando lo di, me encantó y no van a creer qué más encontré. También encontré uno de ese que es el mismo olor. Creo que voy a poner este aquí para que pueda empezar mi carro a oler bonito porque me encantó cómo huele esto. Cuando está abierto, este nada, lo pones aquí. Y cuando está alegre prendido, luego, luego empieza a oler el carro bien rico. Sí había tratado otros clips que compré en Amazon. Y eran esas cositas que nada más igual lo metes y adentro tienen como un wax. Pero esto lo traté de usar y la verdad que no me gustó. Siento que no sale igual como que huele a todo el carro. Y eso que puse dos, pero de este al otro recomiendo este. Este lo he estado usando por años y me encanta. Gracias.